...especial la que les vamos a contar ahora. Claro que sí, por eso del otro lado, ¿quién está? Julián Cháver. Bienvenido, ¿cómo estás, Juli? La historia de Julia. ¿Cómo estás, Juli? Gisela, Julián, buenas tardes. Si esta nota no sale muy bien, es porque yo soy un huevón y la eché a perder, porque la historia es maravillosa. Esta mujer que está acá, que se llama Claudia, vino ayer a comprar unos muebles. Cuando vino a comprar unos muebles, conoció a esta familia y hoy me ha buscado por cielo y tierra hasta que me encontró y me dijo, Julián, tenés que contar esta historia. Claro, cuando me lo empieza a contar, digo, evidentemente, no pueden pasar 24 horas porque la historia es maravillosa. Empezamos por Karina, la nieta. Bueno, ya dijimos, Claudia vino a comprar los muebles y se enamoró de esta persona que le voy a mostrar ahora y quiso que contáramos esta historia. Esta chica de acá se llama Julián y es la bisnieta. Este chico de acá que recién se estaba alimentando, ¿estaba rica la teta? ¿Tomaste bien? Y me miraba como diciendo, no, no, venga, hace televisión acá. Tata Aranieto, imagínense ya la edad de la que estamos hablando. Hola, Julia. ¿107 años? Yo les voy a contar algo que no lo van a poder creer. Decía la familia 106. La que sacó la cuenta le dice, no, si yo nací en 1915. La que sacó la cuenta es Julia. Y dijiste, no tengo 107 y voy a cumplir 108 años. Ahora te me vas a quedar callada, has estado hablando todo el tiempo. Trabajó en la zafra y trabajó en cuestiones de la casa casi hasta los 100 años. Dice, festejamos el cumpleaños de 100 y ella fue a buscar leña. Has trabajado toda tu vida. Toda la vida, toda la vida. No, toda la vida. No estoy quieta, yo no estoy sienta así. No. ¿No te gusta quedarte quieta? No, 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 eso sí. ¿Y por eso has llegado hasta los 107? A veces estoy girando, como te dije, como el girasol. Como el girasol buscas la luz, buscas la energía. Exactamente. No, porque me doy, ay, a la cama no, la cama no. La cama no. A las 5, a las 6, a las 5 me levanto yo. No, a las 5. Sí. No me digas que ese es secreto porque vamos a vivir muy poco, Julia. Porque no nos gusta madrugar. A mí no me gusta, esa hora es el horario mío. Vos con el sol. Ahora, este tiempo, más temprano me levanto, ya barro, riego, todo eso. Bueno, todas las plantas que ven atrás, porque su pasión es la cocina, todavía cocina, todavía hace de comer, 107 años, y las plantas. Claro, te levantás y te acostás con el sol, como la gente que trabaja la tierra, ¿te has acostumbrado a eso? Claro. Me decía la nieta, se llama Karina, que era buena como un hombre para trabajar, de la fuerza que tenía. Sí, hola, buenas tardes. Sí, Julia ha sido muy trabajadora, muy, muy trabajadora. Es como decía, un ejemplo. Veo el amor con el que la miras, que es un ejemplo para ustedes. Sí, sí, un ejemplo. La verdad que la voluntad que tiene es levantarse y no darse por vencida cuando se enferma, cuando se siente mal. Cuando te enfermas, ¿sí te podés quedar un rato en la cama? No te gusta la cama, te gusta estar levantada. Ella me dice, anda adentro, anda adentro. ¿Es callejera? Es muy callejera. ¿Cómo es que va, cómo es que va, bueno, este niño está tomando la teta, lo vamos a dejarse de en paz. ¿Cómo es que va sola a la iglesia y se toma el micro sola con 107 años? Ay, no me muero. Sí, ella va, todavía se maneja sola en el colectivo. No te da miedo. Yo no estoy yendo sola, papi. Si estoy yendo con el señor, él me cuida de todo. A las 6 de la mañana me voy a la iglesia para salir a las 9. ¿Siempre está con vos? Dios, siempre, no está en mi lado. ¿Le has preguntado, Dios, por qué quiere que vivas tantos años acá si tenés una misión, si necesita algo de vos? ¿Se lo has preguntado? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Él, el de la infirmidad también, sí. Él me ha sanado, también tenía una teta aquí, también me la ha sacado. Me han contado una historia maravillosa. O sea, tenía, no sé si tiene, debe tener todavía diabetes, porque no sé si se cura, que fue con las piernas en muy mal estado al hospital de acá, de Maipú. Le dijeron a los médicos, te tenemos que cortar la pierna. ¿Qué hiciste vos cuando te dijeron que te iban a cortar la pierna? Por eso lloraba, como una criatura lloraba. Hablaba con él, allá, como allá me he ido. Ahí lloraba, conversaba. Te fuiste a un rincón y hablaste con Dios. Sí. ¿Y qué le pediste? Entonces, al siguiente, ya no me he ido. No he ido, iba al hospital en el centro. ¿Y Dios te curó? Él me curó. Me gustaría entrevistar a los médicos para ver qué dicen, porque, perdóname, solo hasta acá porque sos una dama. Tiene las piernas perfectas esta mujer y las tenías muy feas. Sí, igual que tomaste, estaba, por eso me querían cortar. Otra cosa que le preguntaba ella, le digo, bueno, pero un poquito de alcohol para las comidas. ¿Qué pasa con el alcohol? A ver. No, yo no tomo alcohol. No te gusta. Ahí está. Bueno, Juliana, hay muchos puntos. A ver, me convirtió. Hay que ver. No, Gisela también está escuchando porque, claro, nos gusta un poquito tomar. Pero me decías, ¿para los cumpleaños sí? Sí. Para el cumpleaños yo no tomo mucho. No, yo no tomo. No tomás. Es maravillosa, Juliana, escuchame, pero Julia tiene más energía que Julián, por ejemplo, el más joven del equipo, que Julián, que yo y que todos juntos. No, no lo dudes. ¿Qué me dice, Gisela, Julia tiene más energía que nosotros? ¿Qué envidias de tu abuela? Es la energía que tiene la voluntad y no se queda ante la situación. La fuerza, ¿no? La fuerza, exacto. Escuchen esta. Sí. Vos en algún momento de joven te tuviste que defender con tus manos a las piñas de los hombres. Tenían un yerno, no lo vamos a nombrar, ya no está. Dos días no le he dicho eso. Que han sido malos con sus hijas. Sí. ¿Y a los dos le diste caña? O sea, a los dos le diste caña. O sea, a los dos le diste caña. O no, me está pegando en una esquina que estaba vendiendo mi hija. Sí. Me está a poñar. Yo ven con el reben que ese. Le da vuelta por la otra esquina. A los reben casos le agarro bien. Con el reben. Tres veces hay que dar. No, 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 me asombra. Me asombra la energía. Evidentemente, en ese momento, lo tuviste que resolver así, con la persona que le estaba pegando a tu hija y le tuviste que dar con el reben. Pues, claro. O sea, que el novio tuyo, el marido, el que quiera acercarse a vos, ya sabe que tiene que venir a tratarte muy bien. Ya pasó, ya eso. Ya pasó. Ya pasó. ¿Y también le dio con el reben? No, le ha hablado. Le ha hablado. O sea, que a todos los cuida. Sí, por igual. No es que es maravilloso, Juli. Me explica esta abuela para vos. ¡Biensa abuela! De todo. Un cariño eterno le tengo. Me dijiste, estoy cerrando con esto, que has hablado con la riva y le dijiste, quiero llegar hasta los 110. ¿Por qué ese número? ¿Por qué te parece que ahí está bien, que ahí te podés retirar de este plano? Ahí está bien. A lo mejor más me tiene. Yo quiero ser vena eterna. Vena eterna, como nosotros, Señor. Vida eterna. Vena eterna. Bueno, el alma tiene vida eterna, si creemos en eso. Sí. Vena eterna. Chicos, obviamente podemos hablar toda la vida con Julia. Pero, ¿qué te parece? Hermoso, y como vos me decías, papi, porque a todos le dicen, papi, tenés las manos calentitas. Mostrá las manos. ¿Cuánto trabajo que hay acá, Julia? Y todavía seguís haciendo cosas. Piña también. Claro, trabajo y piña. Piña, si no se portan bien. Bueno, yo les dije que iba a hacer una nota maravillosa. Una cosa así de última, no lo otro. ¿Qué ejemplo? Nada, familia Kisper. Bueno, el apellido de la familia, ¿cómo se la conocen ustedes? Churquina. Churquina, la familia Churquina, queríamos conocerlo. La última le decimos porque vamos a buscar ayuda para ellos. Están vendiendo todo porque se tienen que ir de acá, son los caseros de esta finca. Pero bueno, tienen un lugar para ir, pero les vamos a dar una mano para ver si a la abuela y a dos personas más que viven juntas podemos conseguirles alguna finca para cuidar, de caseros, para que sigan estando en un lugar tan lindo como este. Estamos en Maipú, vamos a empezar a buscar por Maipú, pero queríamos contarles esta hermosa historia. Hiciste bien en Buscarme por Cielo y Tierra vos. Sí, realmente una historia maravillosa. Yo vine ayer a comprarle un mueble y me enamoré de Julia y prometí volver con Julián. Y acá lo tenemos. Muy bien. Hay que tener cuidado con lo que uno desea porque a veces se convierte en realidad. No, no, es que a veces no, se convierte en realidad cuando uno realmente lo desea. Aplausos a todas las que están escuchando. Aplausos. Se convierte, pero totalmente. Gracias, Juli. Yo me he quedado admirada. También yo, también yo. Me he quedado sorprendida. Su cutis, su energía. Sí, 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 la labia que tiene. Su elocuacidad. Sí, mal, mal, mal. La verdad es que es una gran historia. 107 años. Dice que por lo menos hasta los 110 quiere estar. Yo la verdad es que la veo tan bien a Julia. Yo la veo eterna, como dice ella. Y sabes que me gustó mucho que alguien piense rápidamente, esta historia está buena, hay que buscar a Julián Cháver. Que él se haya transformado en un vehiculizador de esas cosas tan bonitas. Un puente, ¿no? Claro, tal cual. Un puente entre nosotros y la gente. Me encanta. Bueno, ya saben, lo buscan a Julián Cháver. Y aquí estamos. Lo que quieran contar, van y lo buscan a Cháver que está en las redes. Totalmente. Es fácil de alcanzar. Maravillada, Julita. La verdad, mi admiración plena.